Este es el aviso con el que los conductores se encuentran al momento de querer ingresar por la carrera 44 con calle 12B al sur de Cali, una vía en mal estado que los habitantes del sector decidieron inhabilitar. La vía la derramo porque es que la pasada ahí se cae uno de resbala, motos han caído, los carros se golpean y esto es una parte muy turística, aquí el salsódromo y las turísticas vienen a esto que están feos. Esto ha hecho muchos accidentes, hace más de 15 años está esto peligrando la vida de la gente y muchos choques han habido también, entonces necesitamos que nos arreglen lo más pronto posible. Aquí los carros llegan, igual que las motos se han pinchado, o sea es una inseguridad, esta calle así. Incluso los motociclistas del sitio realizan acrobacias para salir de la calle. Según los habitantes del barrio, ESA, al igual que otras vías cercanas al sitio, se encuentran en pésimas condiciones. En nuestra página web usted también podrá presentar sus quejas y denuncias a través del link su opinión. Comuníquese también a nuestra línea 556-0612 ext. 2126.